Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otra nueva transmisión en vivo. Nos encontramos en Escuela Digital. Queremos presentarles al creador y director del concurso de arquitectura. Espero que ya lo conozcan por nuestras publicaciones. Bueno, vamos a presentarles a nuestro director y creador de nuestra octava edición, Rambla Panteón Francés 2018. Bueno, estamos en esta ocasión con nuestro director Jesús González. Jesús, ¿cómo te encuentras? Bien, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo surge? ¿Nos puedes platicar cómo surge la iniciativa de hacer este concurso de arquitectura? Sí, pues hace... nosotros ya tenemos un estudio de arquitectura 20 años de trayectoria y en ese entonces no había muchos foros de expresión, oportunidades para jóvenes de participar y de mostrar su talento en un concurso. Entonces, lo que decidimos hace unos 10 años fue crear un foro a partir de unas experiencias que tuvimos como coordinación de proyectos especiales para la Universidad Nacional Autónoma de México. vimos que era una buena experiencia para los estudiantes tener oportunidades a temprana edad que pudieran ejercitarse y demostrar su talento y adquirirse de una edad y hacerse conscientes. Además, por el tema de intervención del espacio público, de cómo una obra arquitectónica puede incidir en la vida pública y en la sociedad. Entonces, a partir de esa falta de foros y de esa falta de oportunidades que había en el medio en ese entonces, nos sumamos a las primeras acciones que hubo en la época, hace unos 10 años y fuimos creando este foro que hoy pues ya estamos en el octavo concurso de la arquitectura de intervención urbana en el año 2018. Entonces, lo que nos estás comentando es que no había muchos en ese tiempo en el que tú estabas en la UNAM. Sí, cuando habías estado de profesor y de gobernador de proyectos especiales, empezaba a haber uno que otro concurso. Los llegaban en ese entonces a la gente que estaba estudiando y a los jóvenes que iban queriendo juntar su primer estudio de arquitectura o entrar a trabajar. En ese entonces solamente llegaban algunos concursos de Europa y en México se empezaron a dar uno o dos concursos de arquitectura. Luego subieron un poquito, pero eran esporádicos, eran acciones de instituciones públicas o privadas, pero eran individuales. Entonces, lo que decidimos fue sumarnos a esta oportunidad que es un primer contacto que puede tener la gente joven, los recién egresados, los profesionistas, hacer una carextenia, medirse cómo están en su diseño debido a que la profesión te exige estar al día, estar competitivo. Bueno, entonces de esta conexión que encontramos o de este andado, pues la propuesta es hacer una cambra que permita a todos los habitantes generar un buen recorrido y de una gran calidad espacial. Además, contamos con el tema del pantero que tiene más de dos cientos y tiene un carácter que vale la pena que mucha gente lo conozca. Y vamos a ordenar toda su barra poniente y vamos a colocar locales y movilidad urbana que actualmente está sobre la acera e integramos a la barra poniente del pantero. Además, se también cuenta con una iglesia de estilo bótico que les da encantado a mucha gente. Y la vegetación, entonces vamos a crear también para el pantero, les vamos a proponer hacer dos edificios, uno de vivienda para estudiantes al final del pantero, en la barra oriente del fondo del pantero. Este edificio de vivienda para estudiantes proveerá, por el tema del centro médico, habitaciones tipo colvin para que puedan arreglarlos la gente que anda de tránsito para estudiar medicina o todas las distintas cosas de salud que están en el centro médico. Además, crear un edificio y una capilla dentro del pantero para crear linchos y áreas, vamos a crear unos velatorios y una capilla. Entonces vamos a proveerle de más servicios al pantero, crearle un modelo para carrer de vivienda, aunque su acceso esté independiente o por eje 3. Entonces, además, vamos a buscar que los concursantes hagan una propuesta de las tres barras del pantero, que colina con las tres principales avenidas, donde puedan generar un jardín no transitable, que podamos retomar o apropiarnos de un jardín público de ese tamaño, de ese gran carácter verde que tiene aquí el pantero, al quitar estas barras y replantearlas, y que permitan tener un paisaje urbano no transitable de gran calidad. Entonces, en términos generales, la propuesta es crear esta enorme rarla y apuntarla con estas actividades, este nodo urbano que encontramos. Y rescataremos más el público, que actualmente está de una baja calidad para los perros. ¿Nos puedes dar un consejo, antes de despedirnos, un consejo a los que no se han registrado, a los que no se han animado, a los que están todavía pensando si entrar al proyecto o al concurso? Pues decirles que siempre la oportunidad de participar en un concurso de arquitectura permite desde organizarte con un grupo de compañeros y tener clase de equipo. Es una muy buena experiencia, es una gran experiencia de cómo articular, porque eso es la vida profesional. También la oportunidad de que te evalúe un jurado de la calidad que está para este concurso de 2018, como han estado en todos los concursos que hemos presentado. Que sepas que tus ideas o sepan que sus ideas están valoradas por gente especializada, de instituciones, organismos y en despachos reconocidos en el ámbito. Es muy valioso. Y al poner nuestras ideas y encarcentarnos contra 200, 400 equipos de estudiantes y de jóvenes, jóvenes, profesionistas, arquitectos y consolidados, que permite tomar parámetros de donde tienes que esforzarte para mejorar, para ser mejor arquitecto y para participar en la ciudad. Es un gran foro, una gran oportunidad y la deben aprovechar cada año, hay que aprovechar las cosas que se encuentren en la arquitectura, participen en todos los actores, es un gran ejercicio. Perfecto. Ya saben, estudiantes, también es para ustedes. No pierdan esa noción de que no lo pueden lograr. Claro que lo pueden lograr. Si es necesario, pregunten a sus profesores. También pueden tener una interacción con sus profesores para que ingresen a este concurso. Bueno, esta es toda la transmisión que tenemos para ustedes. Gracias, Jesús. Gracias por apoyarnos en esta entrevista. Y les comento que tenemos la página de Facebook de Escuela Digital. Ahí nos pueden también comentar quiénes pueden participar, cuáles son sus dudas. Nuestra página web es del concurso. Es concursoarquitectura.com. Y bueno, esto es todo por esta transmisión. Gracias por vernos. Síganos en Facebook. Compartan este video. Gracias y nos vemos a la siguiente.